¿Qué gusto tenerlo con nosotros, Sr. Wick? Necesito que hagas este trabajo. Sabes que ya no soy ese hombre. Nunca dejarás de serlo, John. No puedo ayudarte. Conoces las reglas. Si no haces esto, conoces las consecuencias. ¿Nuevos contratos? ¿Qué se le ofrece? Quiero abrir una cuenta. ¿Nombre en la cuenta? John Wick. El contrato ahora es internacional. Usted no tiene ni idea de lo que se le aproxima. ¡Por favor! Tenle una pistola. Enseguida. Acuchilló al diablo por la espalda. Para él no es venganza. Es justicia. ¿Trabajando? Temo que así es. Quien quiera que venga, lo voy a matar. Los mataré a todos. Claro que lo harás. Trataré de hacerlo también. ¡Pues de laренra. ¡Apueda! ¡Pues de laٌ! ¡Pues de la